Para empezar me pidieron que elija tres cuestiones que no se pueden soslayar cuando se habla de tecnología y educación. Aquí voy. Uno, lo primero que pienso es que cuando hablamos de tecnología y educación hay que pensar en estos dos conceptos como cruzados. No uno por delante del otro, no uno por debajo del otro, sino justamente como esto que estamos viendo que sucede, el cruzamiento, la hibridización. Me acordé de una frase de Michelle Serres que dice que el mestizaje es el futuro del mundo. El mestizaje también es el futuro de la tecnología y la educación. Juntas cruzadas, punto uno. Lo segundo es considerar que la relación entre educación y tecnología es una cuestión política. Y no tener miedo a pensar políticamente o a pensar que hay una injerencia de la política en nuestros espacios de docencia, de aprendizaje, de educación. No solo pensar que la tecnología es una responsabilidad de los estados y los gobiernos, sino también que tiene que ver, que forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro aprender cotidiano, de todo lo que nos rodea, que está impregnado de tecnología. Y que, por lo tanto, como ciudadanos tenemos derecho de opinar, de participar. Creo que tenemos que ver hoy en día la tecnología y la educación que se mezclan desde muy pequeños en nuestras vidas, en nuestros cotidianos. Y pensar que hay algunas cuestiones que incluso son de opinión ciudadana importante, como el derecho a la información, el acceso a la información, la transparencia de los datos, la vigilancia, la privacidad. Entonces, una segunda cuestión para mí muy importante cuando se piensa en educación y tecnología es que detrás de esto hay política. Y que está bien y hay que hacer política. Es parte de nuestra vida. Y tres. La tercera cuestión que pienso es la didáctica. Me busqué una definición de didáctica, creo, de Ángel Díaz Barriga, que dice que es una disciplina teórica, histórica y social. Pero fundamentalmente pienso que la relación entre educación y tecnología es una relación didáctica. Porque la didáctica es esa disciplina que articula la teoría con la práctica. Y esta es una gran labor que nos tenemos que dar cuando pensamos en la dupla educación y tecnología. Miren, este es el puente portable de Leonardo da Vinci. Es justamente una muestra de cómo la articulación genera una estructura. Y esto me hace pensar muchísimo en el conectivismo. Solamente la estructura de esos palos o maderas convertían a este montón de maderas en un sistema de paso. En un puente que soportaba el paso de un batallón o de un ejército. Entonces creo que esta articulación entre la teoría y la práctica, esto que se llama didáctica, es algo fundamental y que no lo debemos perder de vista. Educación y tecnología se comen con didáctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!